El primer regalo que le vas a dar a tu bebé será un nombre que llevará toda la vida. Ese nombre le ayudará a establecer una identidad y por eso no es una decisión fácil de tomar. Así que para ayudarte a elegir un nombre hermoso para tu bebé varón, haremos algunas listas con nombres de cada una de las letras del abecedario. Este es el turno de la letra B. Recuerda que si quieres ver nombres con otra letra, puedes suscribirte y activar notificaciones. Además, también tenemos listas de nombres de niña que son muy lindos. Estos son algunos de los nombres de niño más originales con la letra B y su significado. Bardo Es un nombre latino que proviene del alemán Barth y significa hacha. Bastian Este es un nombre griego que significa el que es venerado. Bennet Es un nombre de origen francés que significa bendecido. Brandon Es un nombre italiano que significa inteligente. Brian Brian Este es un nombre de origen celta que significa noble o fuerte. Bruno Este es un nombre germánico cuyo significado es oscuro o coraza. Byron sizes Nombre inglés que significa el estáablo o granero. Brenda Bruno Es un nombre de origen irlandés que significa prensa. Brin Este nombre es de origen germano, significa vivaz e imaginativo Estas son tan solo unas sugerencias Recuerda que debes de tomarte tu tiempo para elegir correctamente Y no te sientas presionada por encontrar nombres con significado muy impactante Ya que esto no afectará en el carácter o personalidad de tu bebé Pero si sería lindo que lleve un nombre con un buen significado Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas más videos de nombres Recuerda que en nuestro canal encontrarás todo tipo de nombres para niño o niña